En este video veremos como hacer tablas Para hacer tablas tenemos que ir a insertar en la ficha de insertar Acá en tablas lo podemos hacer en forma gráfica Lo podemos dibujar o lo mejor es ir a insertar tablas Acá tenemos que ver cuánto son el número de columnas y el número de filas Las filas son en forma horizontal y las columnas se despliegan en forma vertical Yo quiero hacer que tenga cuatro columnas y que tenga tres filas por ejemplo Le damos aceptar y se inserta la tabla Vemos que la tabla se va a seleccionar arriba a la izquierda de este símbolo para seleccionar la tabla Si yo la quiero deseleccionar hago clic en cualquier parte de la página Para seleccionar la fila tengo que hacer clic a la izquierda Con el botón izquierdo del mouse a la izquierda de la fila me desestuvo y selecciono la fila Otra forma de hacerlo para en el caso de que yo quiera insertar una fila hago clic en el botón derecho Y fíjense que arriba lo puedo hacer desde esta tabla de acceso rápido De esta ficha de acceso rápido o ir arriba que se me habilita la herramienta de tabla de diseño y de presentación En el caso de la presentación voy a insertar por ejemplo insertar una fila debajo Fíjense cómo se inserta, podría insertar otra fila más Si yo quisiera seleccionar la columna Acá tenemos, fíjense que se me hace una flechita negra para seleccionar la columna En este caso yo la puedo eliminar si quisiera la columna Elimino la columna Y para insertar lo mismo, la selecciono y voy acá y en vez de, le estoy poniendo insertar columna Acá si lo quiero a la izquierda o a la derecha En este caso es distinto, lo vamos a hacer a la derecha Procedemos a llenar una tabla y cuando llena la tabla lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla Y vamos a ordenarla, vamos a aprender a ordenarla Vemos que si la primer fila, que es la que está en forma horizontal, es de título Le tengo que poner que la lista será con encabezado Entonces me van a figurar automáticamente los nombres de la columna En este caso lo quiero ordenar por apellido Pero en forma ascendente, eso significa de la A a la Z En el caso que haya dos apellidos iguales, quiero que la ordenen por nombre Mueve Y le damos a aceptar Y de esta forma, vemos que queda ordenado Queda ordenado, fíjense, los dos Pérez, primero pone Ana y después Rodríguez Después Álvarez sería el primero y el último Pérez Al encontrar dos apellidos iguales, lo ordena por orden alfabético en el caso del nombre Música 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 Música